¡Habar! 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 ¿Qué andan en mi casa? ¡No! ¡Ah, pues! ¡Habar! 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 Absolutamente todo. No se va a quejar. No me voy a decir absolutamente nada, de hecho. ¡Habar! 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 No, no, no Vale, la cuerda es la... como era, ¿no? Eh... ¿Valentine? Que ahora sí. En cuanto nos cargamos a esta gente, ya... Ya se verá. Un brazo roto. Un brazo roto. ¡Esto es lo que hablas! ¡Salo! No contabas con un perro... Eh... Con mi perro ni media. El perro mordiéndole la jugular... Le pega un tiro. Eh... ¿Qué te creo que estás haciendo? Perfecto. Vamos. No, 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 no. No, no, albundiga, 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 albundi... Joder, me crispan que abran la puerta. ¿Por qué hace tanto ruido? ¡Hola! ¿Eres tú, flaco? Sí, bueno, más o menos. Bueno, no te explico yo. Vale, tengo una pregunta. ¿Por qué construiría alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es... de todo menos seguro. Porque no tenían pensado usarlo, idiota. Antes de la guerra, siempre estábamos con estafas así. Hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve para nada. Así mantienes a todos en la vida. ¡Vamos, agentes! Ok. ¡Valentino! Ok. ¡Valentino! Es que no me quedan. O sea, a ver, en teoría, todos estos están aquí ya no por Valente, ¿vale? Sino porque esto es un repugio. No, 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 no. ¿De dónde? ¿De abajo? Ah, sí. Hola. Muchas gracias. ¿Alguien ha visto a Valentein? ¿Alguien ha visto a Valentein? Es que no me he recordado esto tan... tan largo. ¿Qué tal ahí dentro, Valentein? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado. Ahí está. Así el flaco Malou tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte. No me vengas con chorradas, Valentein. Tú no sabes nada. A mí no me engañas. ¿Ah, no? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene. Taur Chapucero. Creo que fueron sus palabras exactas. Y luego tachó tu nombre tres veces. ¿Tres veces? ¿En el libro negro? Si yo nunca... Ay, madre. Tengo que arreglar esto y... pronto. No sé quién eres, pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el Grandullón no va a volver. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Tienes que hackear el terminal! ¡Hala, Valentein! ¡Ah, caballero de brillante armadura! La pregunta es... No me engañaba, ¿no? ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? ¿Qué eres? Ya te lo he dicho. Soy detective. Mira, sé que la piel y las piezas metálicas no tranquilizan, pero ahora mismo no importan. Lo único que importa es por qué te has tomado tantas molestias para liberarme. Mi hijo, Son, ha desaparecido. Lo han secuestrado, pero no sé quién se lo llevó, ni a dónde. Un chaval desaparecido, ¿eh? Soy tu hombre, aunque este no es el lugar adecuado. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado. Es el nuevo pichoncito del flaco Malone y tiene muy mala leche. Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. La banda de Malone no tenía ninguna relevancia. Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos. Hasta que encontraron este sitio. No sé qué pasó con los propietarios anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Es un refugio vacío. Una guarida perfecta. Obvio. Un momento, vienen hacia aquí. Ahí están. ¿Cómo quieres hacerlo? Lo único que tienes que hacer es vigilar al... Con mucho ruido. ¿Por qué cojones tarda tanto, eh? ¡Eh, Dino! No tengo balas. Mírala. Deja de provocar al detective y baja aquí. ¿Dónde quiere? Alguien se acerca. Esto ya no cuenta de ninguna armadura, tío. ¿Qué es el espador? ¿Quién es el espador? Bueno... Tenías el espador. ¡Mierda! ¡Estado bien! Valentín es como... El personaje guay, ¿verdad? El personaje guay, ¿verdad? El de las frases. Esta puerta está estropeada. Déjame ver si puedo abrirla. Falta poco. Ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado. ¡Ey! Oh, comida. Justo cuando empezábamos a llevarnos bien. Tengo que al final caer y nada. Sé que he visto a nada de nada. Estoy perdiendo la chaveta. ¡Ay, sí! ¡Mira quién muere! Vale. Solo te digo que si ves que te vas a venir... ...y no hay dos, fallado. Luego me va a despertar, pues. No lo hago y... ...yo no lo hago. Vamos. 8,000. No hay muertos en la costa. ¡Muy bien! ¡Idiota! ¡Saluda al guardedor! ¡Hagas lo que hagas, te abré el doble! ¿Más escaleras? ¿Quién construyó este refugio? ¿Un monitor de fitness? ¿Dónde estás? ¡No eres nada! ¡Slimenses! ¡No puedes! ¡Prasadlo! ¡No! ¡No puedes! ¡No! ¡No puedes! ¡Prasadlo! Vale, ya consiguió un munición. Bien. El flaco Malou y sus chicos nos están esperando en algún sitio. El nombre es irónico, pero no te dejes engañar. Es peligroso. Otra puerta cerrada. No debería ser difícil. De todos modos, hago lo de Valencia y ya es por todo. Vale, ya está. Pero oigo pasos grandes y gordos al otro lado. Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa. Cosa. ¿Qué estás haciendo? ¡Entras en mi casa! ¡Disparas a mis chicos! ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza, flaco. Deberías decirle que escriba a casa más a menudo. Oh, pobre Valentine. ¿Qué avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Aniki. Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey. ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha. ¡Te dije que deberíamos haberlo matado! Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malone siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí, eh? ¡Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros! Escúchame, Darla. Vuelve a casa. No deberías desperdiciar tu vida con estos matones. ¡Yo! ¡Esto! ¡Tienes razón! ¿Qué estoy haciendo? ¡Lo he liado todo! ¡Darla! ¿A dónde vas? A casa, flaco. Donde debería haber estado todo este tiempo. Esto es un adiós. ¡Venga ya, Nicky! ¿Me haces perder hombres y ahora me hacéis perder a mi chica? Acabamos de hacerte un favor, flaco. Siempre tuviste mal gusto para las mujeres. Ahora que ya no anda por aquí para calentarte la cabeza, quizá entres en razón y nos dejes ir. Todavía me debes una por tenerme dos semanas encerrado. ¡Maldito petulante creído! ¡Vale! Contaré hasta diez. Si vuelvo a ver vuestras caras después de eso, ¡os pegaré un tiro! Hay que salir de aquí, deprisa. Uno. Dos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.